Hace mucho tiempo tu abuelo Gohan me contó que un día encontró un objeto muy extraño en lo más profundo del valle Al acercarse, vio una cápsula en forma de esfera Adentro de ella se encontraba un bebé con cola Se llevó al bebé para educarlo, pero Parecía ser que era muy agresivo y tenía muchas dificultades para cuidar de él Sin embargo, un día de esos, el bebé cayó a un precipicio Y recibió un golpe mortal Aunque el bebé sobrevivió con la ayuda de su gran poder de lucha Y además, ese niño no volvió a ser agresivo Y desde ese entonces fue bueno ¿Entonces ese niño era yo? ¿Qué significa todo esto? ¿Acaso Goku tiene algo que ver con esa persona? ¡Oye! ¿Quién diablos eres tú? ¡Dímelo ahora! Eres un inútil al haber olvidado todo eso ¡Eres un inepto! Está bien, te haré recordar Y ahora en adelante Tienes que trabajar muy duro para nosotros Esa será tu obligación ¿Estás bien, Krillin? ¿No te lastimó? Oye, Goku, ten mucho cuidado No te confíes de ese sujeto Así parece ser Honestamente siento algo de miedo al estar viéndolo a él Es la primera vez que me pasa esto No lo entiendo Te lo diré Tú no perteneces a la raza humana de este planeta ¿Eh? Tu planeta natal es bellita Perteneces a los peleadores más fuertes del universo Eres un saiyajin ¿El universo? ¿Saiajin? Y yo soy nada menos que tu hermano mayor Soy Raditz Es... es el hermano mayor de Goku Son... son hermanos No existen Son... son hermanos